Y la mejor es la que te cuelan a la mamá. ¡Ajá! ¡Sácala, sácala, sácala a bailar! ¡Rica Bobby! Hace tiempo que no duermo tu piel Porque estoy pensando en ti Por lo mucho que te quiero, mamá Y tú no me quieres a mí Muchas mamis que me invitan, tú ves Pero yo me muero por ti No me hagas sufrir tanto, no, no ¡Ay! ¡No me hagas padecer así! ¡Ay! 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 ¡No me hagas padecer así! ¡Ay! ¡Ay! ¡Echamos dos más finillos! ¡Mira que me quiero emborrachar! ¡Ay! 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 ¡Pero que ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me hagas padecer así! Yo te quiero, yo te quiero, yo te adoro Tú eres todo, todo mi tesoro ¡Ay! 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 ¡Ay De Chifú ¡Calla! ¡Canta Bayón! ¡Canta Bayón! ¡Jobopa! ¡No me hagas poder ser así! ¡Tremendos metales pa' la luna, mami! ¡Alimentate! ¡Ay, ay, ay! ¡No me hagas poder ser así! ¡Ay, ay, ay! ¡No me hagas poder ser así! ¡Ay, ay, ay! ¡No me hagas poder ser así! ¡Ay, ay, ay! ¡No me hagas poder ser así! ¡Y llegaron los bravos! ¡Ay, ay, ay! ¡Los bravos de favor! ¡No me hagas poder ser así! ¡Eto es ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡No me hagas poder ser así! ¡Ay, ay, ay! ¡No me hagas poder ser así! ¡Ay, ay, ay! ¡No me hagas poder ser así! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me hagas poder ser así! ¡Ay, ay, ay! ¡No me hagas poder ser así! ¡Ay, ay, ay! ¡No me hagas poder ser así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No me hagas poder ser así! Ay, no, no Ay, pero que ay, ay, ay No me hagas parecer así Dame, dame, dame tu cosita, oye mami Ay, que dame, dame, que no me llames Ay, pero que ay, ay, ay No me hagas parecer así Como una vida a la que yo te espero Para tenerte aquí a mi lado Ay, pero que ay, ay, ay No me hagas parecer así Yo te quiero, yo te adoro Tú eres todo, todo mi tesoro Ay, 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 pero que ay, ay, ay No me hagas parecer así No me hagas parecer Ay, no me hagas mami padecer Ay, 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 pero que ay, ay, ay No me hagas parecer así Yo te canto con el corazón Porque tú eres todo mi amor Ay, 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 pero que ay, ay, ay No me hagas parecer así Opa Cintura 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 Cintura, 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 cintura Cintura Ay que no, que no, que no, que no, que no, no, no No me hagas padecer así, no me hagas padecer No me hagas padecer así, que yo te quiero, que yo te adoro No me hagas padecer así, y tú eres todo, todo mi tesoro No me hagas padecer así, por eso te canto con el corazón No me hagas padecer así, no me hagas padecer No me hagas padecer así, que no, que no, que no, que no, no, no No me hagas padecer así, yo te quiero, yo te adoro No me hagas padecer así, que tú eres todo, todo mi tesoro No me hagas padecer así, no me hagas padecer No me haga parecer así ¡Ay no me haga parecer mami! Lucecita ¡Cómo, cómo, chambea Lucecita!